Breakdance, skateboarding, basketball 3x3, surf, escalada, karate y softball son los deportes que se suman al nuevo ciclo olímpico. Y Parlando dispone, entre sus objetivos para París 2024, traértelo. Twitter, Parlando de Deportes, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, arroba Parlando de Deportes, canal YouTube y el WhatsApp 0983244505, tus canales de comunicación con nosotros. Parlando de Deportes, voy parlando, porque todos lo resolveremos, parlando. Parlando de Deportes, voy parlando, porque todos lo resolveremos, parlando. Podemos contar cada uno cuál ha sido la entrevista que más le ha gustado en este año, en esta parte de la sexta temporada al aire y que realmente nos ha satisfecho con nuestro objetivo, que es promover los otros deportes. Luis, ¿cuál ha sido tu entrevista? Bueno, casi, casi que la última que hiciste fue este del baile de salón. Y me interesó mucho por cuanto ahí también, pues, como decía Angelita, el cuerpo necesita también moverse. Y me gustó esa parte porque es un nuevo deporte que viene a hacer acá, que ya prácticamente lo están llevando a la parte olímpica, que es muy importante. Y estamos de acuerdo con eso porque se ve tantos deportes de atletismo y tanta cosa, pero esto del baile de salón es muy bonito, muy interesante. Esa es la parte que me gustó a mí en este año. Me interesó mucho. Ojalá volvamos a tener a un representante también ya que ha participado en los mundiales, en los olímpicos, ¿no? Para ver cómo nos va. Sí, o sea, el asunto del baile deportivo tiene un interés totalmente diferente e incluso el breakdance ha sido ya catalogado como deporte olímpico para París 2024 y también tuvimos un representante de breakdance en lo que se refiere al programa. Natu, ¿cuál es tu entrevista? Bueno, otro de los deportes que me dan temor, pero admiro mucho, es a la natación en aguas abiertas, ¿no? En algún momento logramos entrevistar a Martín Domínguez, quien nos sabía explicar un poco cómo funciona este deporte, este deporte que para mí es de personas arriesgadas, ¿no? No todo el mundo se arriesga a lanzarse al mar, a nadar 10 kilómetros, 12 kilómetros, la técnica, el tiempo, la paciencia, la alimentación, la fuerza con la que estos deportistas le meten para poder cumplir sus anhelos de su corazón, cumplir sus metas y más que nada lograr cumplir, ganar un podio, llegar o ganar medallas. Eso es lo que a mí me gustó mucho de esta entrevista porque es la fuerza, es la energía con la que estos deportistas luchan y siguen adelante y tratan de, con su ejemplo, llegar a más personas para que puedan dedicarse a este tipo de deportes o quizás a otros. Simplemente es su testimonio de vida, lo que hacen, lo que viven, lo que motiva a las demás personas a continuar con un deporte cualquiera que sea, ¿no? En cualquier ámbito. Me gustó mucho esto y más que nada yo felicitarles a todos los deportistas, absolutamente a todos, por las ganas, por el esfuerzo, por lo que luchan, por el solo hecho de cumplir un anhelo de su corazón. Decirles que sigan adelante, que nosotros aquí como Parlando vamos a estar pendientes de lo que hagan, de lo que promuevan y bienvenidos aquí siempre a este programa. Bueno, yo me voy a quedar con los paneles en este caso, en este año, en esta temporada tuvimos la oportunidad de hacer tres paneles, ¿sí? No había este segmento en lo que se refiere al programa Parlando de Deportes, pero con la posibilidad del Zoom se pudo contactar primero a tres especialistas en ciclismo cuando se iba a correr el Giro de Italia hace dos años, ¿sí? Esto a finales de la primera, en esta parte de la pandemia. Entonces, pudimos conseguir que se dé una expectativa sobre el Tour de Francia. En este caso, ¿cuál era la expectativa que tenía Richard Carapaz cuando, antes de que llegue a ser tercero en el Tour de Francia, ¿sí? Hicimos un panel para una pelea de UFC del Chito Vera, donde también estuvieron tres personas, en este caso, ingresadas en el deporte de las artes marciales mixtas, y que también hablaron sobre las posibilidades de Chito, que también lo tuvimos en el programa cuando no todavía llegaba a ser ocho en el mundo. Hoy es ocho en peso gallo en el mundo, Chito Vera. Y el tercer panel lo tuvimos con mujeres deportistas, ¿sí? Con Fernanda Vázquez, con la deportista del UFC, y con, en este caso, la ciclista, ¿sí? Que también nos dieron ese papel de la mujer en el deporte, que ha sido muy importante para el Ecuador, porque son ellas las que han ganado más medallas, ¿sí? En la última Olimpiada hemos pegado duro en la arteriofilia, en lucha. Hemos ganado recién una, una medalla mundial en lucha. Entonces, son las mujeres las que mejor han representado al país en los otros deportes. Y por qué no darles ese espacio, especialmente aquí en Parlando de Deportes. Y por eso me quedo yo con los, con los paneles que realmente hemos podido realizar en este año. No sé qué opina Angelita, como mujercita, acaba de hablarnos, Leo, sobre el deporte femenino, que esta vez está actuando en todo aspecto muy bien. Usted es una manavita, manténse al lado del mar, pero supongo que no le gusta mucho meterse adentro, pero es muy interesante. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, se desmitifica un poco la valentía quizá de la mujer dentro del aspecto deportivo, ¿no? Ustedes acaban de decir, pues, que, que algunas mujeres, pues, han representado dignamente al país y han estado en el podio, eso nos vuelve orgullosos realmente. Entonces, pues, la mujer está en todas, en todos los órdenes de esta sociedad, ¿no? Como madre, como hija, como, como deportista, etcétera, etcétera, ¿no? Como artista. Entonces, sí, felicitaciones realmente a, a ustedes porque dan la oportunidad a aquellos que a veces no tienen voz y ustedes son la voz de esos, de esos deportistas anónimos que muchas veces están escondidos, pero que tienen tanto potencial, eh, tan, tanta pasión por entregar y, bueno, y ustedes creo que es una ventana abierta justamente a este tipo de, de personas. Felicitaciones a Parlar. Vamos con la música, entonces. ¿Me permite, entonces, como estamos los medios románticos de esta tarde? Vamos a hacer algo romántico. En esta tarde, clara de inquietos luceros. A ver si puedo y, y, y me acuerdo de este bolero. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Allá, ya, 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 ya. Cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor, relóvete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin tu amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz que esta noche perpetua, para que nunca se vayan de mí, para que nunca amanezcan. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. No hemos detrás de trabajar en estos seis años al aire, a pesar de que vamos a tener, en este caso, un especial de Navidad. Y nuevamente en Navidad y en Año Nuevo nosotros solemos reciclar un poco los programas para volver a emitir algunas entrevistas, algunas cosas. Pero el especial de Navidad de la próxima semana también va a tener audios nuevos y cosas que no se han emitido, porque obviamente las cosas se siguen dando en el deporte ecuatoriano y no hay como dejar la coyuntura un poco aparte. Pero este aniversario llega a su fin. Nos hemos puesto caché esta vez. Nosotros aniversarios, yo me había disfrazado un poco de Juancho, disfrazado de Diablo, pero hoy día estoy caché. Disfrazado de lo mismo. Disfrazado de lo mismo. De señor, de señor. Agradecemos mucho, Angelita, por acompañarnos en este aniversario y por deleitarnos. Gracias. Y que realmente siga adelante buscando la posibilidad de seguir escribiendo, ¿no? Gracias. Siempre, en este caso, trata de ganarle el tiempo al trabajo para poder encontrar esos lugares y esos espacios para seguir escribiendo. Así es, muchas gracias, Angelita. Muy lindo escuchar, muy lindo escuchar el arte que haces, ¿no? Y de igual manera, bienvenida aquí a Parlando de Deportes. Y muchos buenos éxitos de lo que hagas. Gracias a ustedes, la invitación. Éxitos. Y Angelita, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Ok, un gusto, una muy buena tarde. Igualmente. Un gusto. Nosotros recordamos que nos pueden escuchar de qué manera, Natu. La manera de sintonizarnos es a través de los 940M. También lo pueden hacer por nuestra página www.radiocc.com. Recuerden que nuestras transmisiones son todos los sábados a partir de las 16 horas por nuestros canales de YouTube y Facebook. Y también que puedan descargar en Play Store la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra disponible para tablets, iPads y celulares. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Las redes sociales, Luis. Ya. 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 Pues, pues, nos pueden también mirar y escuchar a través de Twitter, arroba Parlando Deportes, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, arroba Parlando Deportes, canal YouTube y el WhatsApp 0983244505, tus canales de comunicación con nosotros. Porque todo lo resolvemos hablando. Vamos a seguir entonces con la programación de la radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y que vivan estos seis años al aire y que sean mucho más. Y próximamente tenemos más sorpresas para nuestra séptima temporada al aire. Hasta la próxima semana. ¡Que viva! Nos escuchamos la próxima semana. Gracias y que estén todos en sintonía prontamente. El pitazo final aún no está dicho. Pero el Parlar por las competencias de nuestro país se volverá a jugar hasta el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos Parlando. ¡Guau, gracias! ¡Gracias!